Llegar hasta frente al Ministerio de Hacienda, la barrera peritminal en todo el alrededor del Ministerio de Hacienda y están aquí tratando de conversar con el comisario. Acá se ha dispuesto una valla de seguridad. ¿Tiene que estar? ¿Tiene que estar? ¿Tiene que estar? ¿Tiene que estar a los transeúntes alrededor? De todas maneras, de todas maneras, luego se le está atacando los transeúntes. ¿Tiene que estar al frente aquí los manifestantes? Igual, mamá. ¿Tiene que estar al frente al paso los transeúntes? ¿De cuál es seguridad? En cuanto a manifestantes, están arrojando bastante bombas, un tanto peligroso. Parece que se hizo costumbre, a veces que esta gente viene y viene con muchas bombas. Es indiscutible, ¿verdad? Cada una parte de la bomba. ¿Está va? Te regalo. Bueno, ahí estaba. Entonces, el constituyente Ramón Morales, quien es el que está a cargo aquí tratando de reclamar los manifestantes que solicitan poder llegar hasta frente al Ministerio de Hacienda. Pero, ¿está hablando también de esta montaña de grande bajón? ¿Cómo está el ministro de Hacienda? Y finalmente nos encontramos acá con la policía que no podemos pasar. Es mentira. ¿Tiene que conversar con la policía? ¿No hace esto? ¿Viene a poner una barrera acá para que no podamos pasar? Bueno, nosotros justamente les queremos conversar y que se instale una mesa de trabajo para que podamos conversar sobre la situación que se plantea hoy a través del decreto reglamentario y la ley del presupuesto. ¿Considera totalmente arbitrar el proceso de la posibilidad de negociación? Claro, nos llamó de primitivo y ahora, sin embargo, cierra acá en la calle para que nos podamos llegar a su oficina para entregarle una nota. ¿Qué van a hacer respecto a eso? ¿Van a mantener acá? ¿Vamos a mantenernos acá? ¿Vamos a tener un alto acá? ¿Y por qué van a terminar nosotros la nota?